mira lo que hay que perder es que el abanico esta prendido apaga aqui no, esto es para buen gusto apaga por un momento, espera apaga por un momento, espera espérate, vamos a cambiar apaga por un momento apaga por un momento a ver si, a ver si cuesta la paleta un momentito vamos, haz caso mira para el video, ya está afuera ay que lindo el video te gusta? te gusta? que rico cumpleaños 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 ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Fel Camera time